En lo que es el 30 años, Toyota es constante, evolución, la calidad, Toyota se pone a prueba y se desarrolla tecnología en el escenario de la competición, la tecnología que después se traslada a los vehículos de serie de Toyota. ¡Mituania, el corazón! ¡Hasta la atención! ¡Adiós, persigue! ¡Mituania! ¡Mituania, el rango, la cadena de las 54 nacionalidades! ¡Mirad la cantidad que hicieron disputada por ellas, eh! ¡Vamos!